¡Hola mis babies! ¿Cómo están? Ya los extrañaba muchísimo grabar de frente a frente siempre Mis últimos videos han sido de recetas, han sido de que nomás grabar voz y acá aparecerme, acá muy acá Siento que este tipo de videos es como que más interactuar con ustedes Porque me pueden ver un poquito más de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, si me equivoco o si no Este video me lo recomendó que hiciera una baby que siempre me ve Ale te mando un besote, me dice, deberías de hacer el tag del reggaetón Yo dije, ay, está como que medio raro, ¿no? Yo no lo había visto, las personas que más están sacando este reggaetón son de España Un besote a mis babies youtubers de España Quiero decirles que al principio cuando me dijo Ale que hiciera este tag Yo dije, ay sí, lo voy a hacer, me encanta y todo Pero después dije, ay no, porque tenía mucho tiempo de no grabar así un video de frente a frente Como les digo, y yo digo, ay no, qué vergüenza, acá reggaetón y todo Ay no, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Pero después dije, bueno, siempre va a haber alguien que te va a criticar Y a mí, muchas personas me critican y mucha gente me dice que soy una ridícula Porque bailo en mis Snapchat y acá ando nomás bailando Y que vieja ridícula, que qué me pasa Y yo dije, bueno, pues o sea, si ya me dijeron todo eso Pues ahora sí para que digan con ganas, ¿no? Y también pensé, o sea, hay muchísimas de mis babies que me dicen Me matas con tus videos, me tienes a carcajadas y que jajajaijijiji Y yo dije, ¿por qué no alegrar un poquito acá este mundo de YouTube? Y bueno, antes de empezar con este tag Quiero mandarle un saludo muy especial Te mando un besote, Anette, ya sé que tú eres mi fan número uno Te mando muchísimos besos, gracias por siempre estar al pendiente Te adoro Primero que nada, quiero decirles que la música de reggaetón a mí me gusta mucho Pero no me considero así como que fan Incluso a mí me gusta cualquier tipo de género Depende de mi estado de ánimo Si ando acá, media feliz, pues pongo, no sé, pues música feliz No sé, pop, rock o reggaetón Y si ando acá cortándome las venas de que, uh, acá el amor y todo Pues pongo al buki, pongo a los temerarios, pongo acá bandas Si ando acá, de que quiero acá el perreo intenso No, no es cierto, no tanto así Pero bueno, pongo reggaetón Antes de empezar con este tag, quiero nominar Nunca he nominado así como que, ay, a youtubers y así Pero hoy dije, hoy lo voy a hacer Y a la primera que quiero nominar es a mi baby, mi loca, adorada, caro De Makeup City Pop Obviamente ustedes ya la han de conocer, varios de ustedes Les voy a estar dejando una fotito por aquí Ella y yo, fíjense que nos conectamos muchísimo O sea, tenemos muchísimo en común En la forma de vestir, en la forma de escuchar las músicas En la forma de subir los snapchat En la forma de tomar acá y... Pero sí, Caro, te quiero nominar Así es que más vale que hagas este tag Porque yo sé que te gusta también el reggaetón Así es que vayan a decirle a Caro la loca que la nomino Igual quiero nominar también a Retro Rose A lo mejor no ve mis videos A lo mejor ni está suscrita a mi canal ni nada Pero ya sabemos que regresó al mundo de YouTube ¡Wow! Hay que darle un aplauso a la loca de la Liz Y pues qué mejor que ella está subiendo videos Y que suba uno acá, locochón, como a ella le gusta Así es que Liz te nomino Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas Que la primera dice Canción nueva ¡Mira la sé! Pero me gusta, no sé, el ritmito Y aparte, me encanta su estilo Vean Canción antigua Pues aquí les voy a nombrar acá una lista de canciones antiguas Que me encantan, babies ¡La señorita de al lado tiene hambre! O sea, sientan, sientan el flow La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver La vecinita le echa un ojo Ojo que quiere abandonar La vecinita tiene un gato Un gato que manda por celar Y el vecinito que tan saco Se tira y lo va a remodelar Canción que odias No tanto que odies Sino de que ya chale con la canción De que ay no O sea, de que si me la ponen la cambio así Rápidamente Y yo pienso que es esta Y va a decir ¡El orfanato! Canción de mi cantante favorito No tengo un cantante favorito de reggaetón Me gustan Muchísimos reggaetoneros Muchísimas reggaetoneras Acá, la caballota ¡Ay, ay, ay! Pero Uno de mis cantantes favoritos Pues obviamente es Daddy Yankee Y una de mis canciones Que me gusta de Daddy Yankee Es esta Subele, subele, subele Subele, subele Sigueme y te sigo, mami Para la rumba y que nos vamos Bailando nos olvidamos De más de amor que nos ha causado Sigueme y te sigo, mami Para la rumba y que nos vamos Bailando nos olvidamos De más de amor que nos ha causado Bailando nos despistamos Miami me lo confirma Gente de eso es pura Puerto Rico me lo regaló Me encanta esa canción ¿Aló? Hola, bebé Ya que contigo no se impen a la mía Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo muy bien Dime si conmigo Quieras en travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si contigo Quieras en travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Obviamente con Maná Una canción Antiguona Chingona Ah, nada Esa es Elena Dime quién te bañará Mi amor con tantos besos Solo yo Canción para hacer deporte Ok Para empezar No hago deporte Gracias Besos bye Pero Antes de entrar a trabajar Iba mucho a hacer ejercicio O sea, iba mucho al gimnasio Aquí donde yo vivo Pues tenemos gimnasio En todo el show Y soy bien rara Babys A mí me gustaba Motivarme No sé ustedes Pero a mí me gustaba Bueno En aquel entonces Me gustaba motivarme A ver mujeres Acá con cuerpos Déjenme decirles Antes de que empiecen No soy lesbiana Pero Como que ver A otras mujeres Acá con cuerpo Chido Cuerpo acá Pues no sé Como que Ay, tengo No tanto de que Tengo que estar así Porque pues obviamente no Pero no sé Me motivaba A decir Tú puedes Tú puedes Y también puedes estar acá Bueno Y ponía mucho este video O sea Ya no te enamoras de mí No me llego Tampoco No Pero le gusta como yo le doy Y pues o sea Si ven el video Es acá Pues O sea Hello Deja el show Siempre me llama A las 3 de la mañana Dice que soy su pana El que le quita las ganas Me encanta Canción que no puede faltar En una fiesta Pero Si yo fuera La dueña De la fiesta Reggaetonera Obviamente no faltarían Estas canciones Doy lo que quiera Toda la noche entera Porque yo Dime que tú quieres Yo te doy lo que quiera Toda la noche entera Mami dime Mami dime que tú Quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera Obviamente Obviamente Oye 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 Mami Tienes unas caderas Que parecen carreteras Y en este día de lluvia Cualquier cosa puede No lo trates No No me trates De engañar A ti nunca Sé que tú tienes A otra Y a mí me quieres Para ¿Para qué? Oye 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 Justiz Fuma de mar Padre mi gata Aprenda los motores Fuma de mambo Padre mi gata Aprenda los motores Fuma de mambo Padre mi gata Aprenda los motores Que se prepare Que se viene Que se vean duro Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Dale más gasolina Se los juro Que no sé Si vaya a publicar Este video La canción Más Machista Canción que te sabes Exactamente Sacúdete en tu dor Como si fuera Un wife Que tú eres Callejera Street fighter Canción Que te recuerde A alguien Esta canción Esta canción Y yo sé Muy bien Que yo Te gusto Se te nota Por encima De la ropa No sé que yo Pierda la cabeza Por ti Tú la pierdes Por mí Te deseo Te deseas Bueno mis bebidas Espero que les haya gustado Muchísimo Este tag Yo me divertí Muchísimo Haciéndolo Como bien Me vieron Acá Sudando La gota gorda Acá Qué gimnasio Ni qué ocho cuartos No, no es cierto Les voy a dejar Mis redes sociales Aquí abajito Ahí siempre ando Contestando Siempre ando Al cien En mis redes sociales Así es que Nos vemos Para la próxima Bes